solo a mención hoy cumple una semana que estuvo aquí como entrevistado Junior Santos candidato alcalde de Los Algarrizos y aquí se prometió un video ay si máximo ese video bien cada vez que subo el fin de semana no me escriben el video el fin de semana el fin de semana se interrumpió ah pero ahí aquí había tiempo por ese video no no pero es una presión que le tienen a Max si si pero ese video está por Junior Junior que está preguntando a Junior el que más le conviene que eso que el video no sale es más y yo traigo una primicia ay 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 me dijo el alcalde de Los Algarrizos Cristian en la nación que quiere venir al programa ay si dime que venga no pero que venga no 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 yo nada que ver con ese señor ni nada simple y llanamente el se enteró por el video que subieron en The Último Minuto y el dijo que el quiere venir al programa pero que venga claro le extenderemos solo a modo de mención political ayer en la semanal con la prensa Luis Abinader semanal si es que hay que hacer la aclaración pero tú le das más promoción de lo que tú no 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 es que si se hizo así hay que ayudarnos con la prensa se te sale el jerechín el jerechín máximo se te siente el tufo continuo estimado Hansen el azufre deja lo que haga en su catarsis deja lo que haga en su catarsis porque después de que uno no lo deja hablar y además hay que garantizar hay que garantizar bueno ayer el presidente de la república ofrecía obviamente un balance lo que se tenía hasta ese momento de los daños que causaron las lluvias que impactaron la república dominicana el fin de semana pero ya a modo de correctivo o de prevención para otros fenómenos futuros porque lo cierto es y ayer también lo hablaba el tema del cambio climático va a provocar entre otros factores que nos sigan golpeando este tipo de fenómenos atmosféricos hablaba el presidente que se constituyó una comisión para para verificar las infraestructuras todas esto motivado obviamente por el desplome de la pared del paso a desnivel de la 27 con con Gómez dicha comisión estará encabezada por Osiris de León y estará también otros la integrarán también otros profesionales habló también del dinero de la inversión que hay que buscar para auxiliar a la gente que lo perdió todo en esta tormenta no sólo en el distrito nacional el interior del país fue muy muy golpeado sobre todo el sur Ocoa Asua una falla de origen fue la principal información que se dio en ese la principal excusa que se dio en ese sentido que me digo excusa porque si usted compró un apartamento y viviéndolo usted se da cuenta de que tiene una falla de que hay un problema usted no va a esperar que ese apartamento le caiga encima el año pasado se tomaron préstamos por 140 millones precisamente para validar y verificar el estatus de las infraestructuras públicas entonces a mí me gustaría saber a un año después qué ha pasado con esto dónde están esos levantamientos dónde están las empresas que se seleccionaron para eso con ese préstamo que sí se tomó con ese dinero que sí entró qué se hizo con ese dinero a mí lo que me preocupa es mi querido contertulios de que este tipo de conversaciones la tuvimos el año pasado hace un año hablamos de esto hace un año hablamos de que teníamos que trabajar en torno tanto al drenaje pluvial cuando se cayó el elevado del paso a desnivel de la vega hablamos de que había que hacer un levantamiento del estado de las infraestructuras pero hablamos dos o tres días mientras está la noticia y luego el tema se cae y no hay una continuidad gubernamental de los problemas y darle seguimiento a las cosas que deben hacerse mira el presidente Abinader ayer incurrió en algo muy poco común en un presidente de la república un acto de valentía y revivieron las personas asumir no ponga palabra en mi boca caballero hágame el favor le respete su tiempo continúa 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 Gabriel continúa mira yo nunca había visto un acto de responsabilidad de esta manera en un presidente el presidente dijo con claridad se están identificando fallos en esta estructura durante más de 20 años de los cuales a mi me corresponden 3 es decir no dijo el no dijo ni se quitó no se excluyó ni se quitó responsabilidad simplemente dijo que a él le han tocado 3 años de eso más de 20 desde que el Kodia en el 1998 99 99 identificó problemas estructurales y algo que hay que destacar es que esta pared que se cayó es una pared que esencialmente es decorativa ese no era el muro de contención el muro de contención ustedes lo podían ver un poquito más atrás bueno no era tan decorativa porque era muy fuerte y mira los daños que causó sí pero espérate espérate el muro de contención no se cae Hansel si el muro de contención se cae se hunde ese pedazo de tierra sí mi punto con esto es que yo como aguilú aguilucho que no sé lo que estoy pagando este año ni lo que estamos pagando los aguiluchos espérate voy para allá me pregunto también como ciudadano que estaremos pagando con las obras del estado porque que yo estoy seguro que en la casa tú no viste ningún ingeniero subiendo un rilo o una foto de que se me inundó la casa de que tengo una filtración se me cayó el techo ninguno de los ingenieros eso y la otra que me parece un acto profundamente canalla querer tirarle la cuava a cualquier gobierno que haya empezado hace tan poco tiempo como el PRD en el 2020 de algo que lleva con daños con problemas estructurales identificados cuando el CODI era el CODI todavía Hansel tú te acuerdas que el CODI había que respetar a este país era una voz que se la comieron también esa voz como a través de la censura se comieron muchas voces nacionales y que bueno que estuviéramos celebrando a Freddy Veradoico quien creo fue de las últimas voces en resistir esa censura basada en si tú no dices lo que yo quiero pues no te pongo publicidad que tanto daño le ha hecho a la prensa de nuestro país yo les voy a decir algo yo cada vez que yo estoy viendo esos debates que se están dando con relación al tema del colapso del desnivel de la 27 me da mucha pena de ver como gente defiende en una parte y defiende en otra creo que el presidente Luis Abinader fue demasiado responsable demasiado al decir el día de ayer que de 23 años a él le tocaban 3 primero presidente fueron 25 años bueno que en la realidad fueron 25 años y a usted dijo que le tocaban 3 y es verdad no todo el mundo tiene la capacidad de 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 como que dice de responsabilizarse y de asumir un error él dice en 3 de esos 23 años que en verdad fueron 25 de esos 23 en este caso no sería un error lo que pudiera hacer fuera una inacción lo que pasa es que no se actuó como se debía pero le voy a decir algo yo creo incluso creo incluso que durante estos 3 años que no se hizo nada se daba el mantenimiento que se daba que dicho sea de paso aquí hablamos y lo reitero hoy de nuevo hay que volver a ver de qué se trata el mantenimiento que se le da a los túneles y lo desnivel y también a los elevados de nuestro país en qué consiste ese supuesto mantenimiento que se le dan a esa sobra de infraestructura y la verdad es que si ese barrero y pasa paño tiene 3 años con el presidente Binader tenía 20 y pico con los otros con los otros que estaban o sea no es que le vamos a quitar la culpa a los demás me da muchísima risa lo que hizo el expresidente Leonel Fernández que él mandó un vídeo diciendo borró el cuenta nueva prácticamente vamos a hablar de no vamos a hablar de temas políticos tenemos que unirnos para seguir claro que no presidente no podemos hablar de temas políticos porque eso se hizo en su gobierno y cuando el CODIA le hizo le solicitó una reunión para decirle a usted lo que estaba pasando con ese desnivel que iba a traer una tragedia ¿sabe lo que hizo? no los recibió entonces ¿cómo puede ser que antes no lo quisiera recibir y ahora sí ahora sí hay que pasar la página y seguir adelante vamos a hacer oraciones para las personas muy pero muy a diferencia del presidente Binader fue bastante irresponsable en decirle tenemos que seguir y vamos todos sin temas políticos porque es que el mayor responsable aquí es Leónel Fernández ¿qué tú haces con decir una cosa y hacer otra? porque al final los hechos son los que cuentan ¿cómo tú dices no vamos a politizar lo que ha sucedido? si desde el principio se está buscando culpables buscando ah no que el PRM es que tiene la culpa ah no que es en la persona de Luisa Binader ok pues entonces vamos a hurgar y vamos a buscar los culpables cuando verdaderamente aparecen los culpables porque ya se sabe que se derivó eso que fue la interrupción que hicieron de los drenajes pluviales de la Máximo Gómez cuando construyeron el su sodicho metro ya tenemos los culpables ¿qué vamos a hacer ahora? entonces si no quieren politizar no mandes a tu séquito porque como decía Hansel en estos días hay personas que no hablan pero mandan para que otro sople si tú no quieres que se politice pues no mandes a tu séquito a desinformar también sucedió algo que vi señores tenemos que ser responsables porque todos nos quejamos que ahora todo el mundo tiene un micrófono pero a la hora que se nos presenta nos dan el micrófono nosotros ¿qué hacemos? nosotros tergiversamos mentimos difundimos contenido del cual no estamos seguros como fue el caso de Cristo Park en estos días que se difundió un video donde decía que la construcción estaba dañada que se había inundado y que había sido un robo como todo porque se politizó entonces vamos a ser más responsables con el contenido que compartimos yo vi muchas personas claro está de la oposición haciendo su trabajo haciendo su trabajo ¿verdad? porque eso es su trabajo hacer oposición pero vamos a hacer una oposición y un oficialismo responsable yo sé que la maldad y la mala fe no tiene que ver con responsabilidad ¿no? porque ahí se olvida todo y la gente se obnubila pero por favor nosotros los que estamos en los medios los que tenemos redes sociales influyentes a nivel político vamos a compartir un contenido responsable confirmado no vamos a desinformar porque al final nos hacemos daño todos como sociedad le hacemos daño a nuestros hijos le hacemos daño a nuestros vecinos que preguntan ¿tú qué estás desinformado? ¿qué opinas de tal cosa? ¿es verdad? mira mi hijo trabaja por ahí dime oye no vamos a hacer eso porque alarmamos a la población en vez de educarla en vez de enseñarla lo que son las alertas respetar las alertas cuando hay una alerta roja no se debe salir de la casa mira yo desde el miércoles no se debe ir a bodas mira yo desde el miércoles estaba llamando a mi mamá porque mi mamá cree que ella llegó a este mundo nada más a trabajar que para eso Dios le echó al mundo como ella dice yo llamando a mi mamá a mí mira esta semana de lluvia anunciada por favor no podemos cerrar tarde ¿qué hicimos nosotros? eso se llama responsabilidad de nosotros como individuo y sociedad que también tenemos que asumirla no dejarle todo a los gobiernos mami cierra temprano por favor mami mira va a llover encima de ella ¿por qué? porque mi mamá también tiene esa mente así antigua de las personas que entienden que trabajar está primero que la salud primero que todo y es cuanto mira ayer quisiera que hablásemos no pero pregunta vamos a pasar de tema cambiar de tema no 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 nada que ver pero quisiera que hablásemos también del tema calentamiento global que fue un tema que ayer brilló es una realidad de que el calentamiento global sobre todo se verá expresado manifestado en el trópico o en los trópicos lo sucedido hace un año creo que fue precisamente máximo quien más abordó sobre la materia fueron 200 mililitros de agua que cayeron 266 lo que pasó este sábado ¿cuánto cayeron el año pasado? 266 pero este sábado fueron 400 y pico o sea hubo una concentración de lluvia que se da usualmente en nuestro país en 4 meses exacto por 4 meses repartido por 4 meses evidentemente las tierras se anegan evidentemente no existe un gobierno vamos a hacer el ejercicio bien no existe ningún gobierno ni ninguna fuerza humana que se prepare para algo así fue una lluvia señores desde las 2 de la tarde casi hasta las 8 de la noche constante una cosa nunca he visto nunca he visto bíblico bíblico algo bíblico y quiero decir miren si hubieron imágenes que dolían más allá de las imágenes que mostraban a personas sufrir en situaciones provocadas tanto por inundaciones deslizamientos como esas imágenes fuertísimas que quisiera borrar de mi memoria de esa pared aplastando vehículos señores el plástico la basura eso es terrible pero hermano o sea yo necesito que empecemos a hablar seriamente de como abolir el uso de plásticos el uso de foam el foam ya en ningún lugar del mundo se usa inclusive en Haití está prohibido pero es que te voy a decir una cosa es que nosotros somos una isla nosotros tenemos recursos limitados y sobre todo no tenemos para donde coger y lo que es más contraproducente tú sabías que yo leí un estudio que decía que el 90% de los dominicanos no saben nadar pero vivimos en una isla pero no sabemos nadar pero no sabemos nadar vivimos de parda al mar y parece que se nos olvida que estamos encerrados en un cachito de tierra el calentamiento global es una realidad esto que no le sorprenda que el próximo año para esta misma fecha estemos lamentando exactamente lo mismo esperemos que no esperemos que no pero esperemos que no tiene que venir acompañado con un trabajo real no con un señalamiento de fuiste tú fuiste tú fuiste yo fui yo es un trabajo que no es el gobierno tampoco es un trabajo de todo ciudadano pero no te vayas más lejos ayer salió en su defensa sobre este tema y estas acusaciones el ingeniero estructuralista reginal garcía quien fue quien diseñó tanto el túnel el paso del nivel de la 27 de febrero como el de la tiradentes indicando de que el problema estuvo ahí fue de drenaje y fue un problema de la ejecución del plano que ellos diseñaron está bien pero yo estoy diciendo lo que él dice sí, sí, claro yo estoy diciendo lo que él dice y hay que ver y habría que sentarse en una mesa yo he sugerido eso parecido a lo que dijo el ingeniero el ingeniero Moreno que entrevistamos yo he dicho eso no, porque ayer inclusive se hablaba de que el problema no era por falta de mantenimiento no fue por falta de mantenimiento pero colapsó porque el drenaje se interrumpió cuando se hizo el metro ayer nosotros tuvimos una explicación de hecho invito a la gente a que cuando termine el programa los búsquedos de último minuto una explicación en ese sentido que nos dio el ingeniero Moreno Randy Moreno que son muy lúcidas así como tú lo señalas por el tema de la ausencia de los lagrimales para el drenaje pluvial ah, pero espérate así no, pero no me haga eso Político Político no, pero no me haga eso no, pero no me haga eso